Seguimos creciendo y consolidándonos como la alternativa que México necesita, la alternativa del México nuevo. En nueve años, en 26 estados de la República que concentran más de 100 millones de personas, las personas votaron para sacar al PRIAN de sus gobiernos. De 2021 a 2024 perdieron 330 municipios. Por otra parte, pierden en 2024 un total de 121 diputados locales. Sacamos más votos que el PRI en la elección presidencial en 23 estados de la República. Sacamos más votos para el Senado que el PAN en dos estados de la República. Ganamos 80 diputaciones locales y en esta elección 169 ayuntamientos. Tenemos presencia y registro en todo el país. Los datos muestran con claridad que ya somos una fuerza nacional.